Música Cocinamos a fuego lento merluza con patatas y tomate seco. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. Lo primero que vamos a hacer es forrar nuestra olla con papel de horno. Con esto lo que vamos a conseguir es que ensuciemos menos nuestra olla. Las patatas vamos a pelarlas, lavarlas y cortarlas en rodajas, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo. Música Los tomates secos en aceite vamos a hacer lo mismo. Vamos a trocearlos, pero en trozos ni muy grandes ni muy pequeños. Música Las rodajas de patatas vamos a ponerlas en todo el fondo de nuestra olla. Música Le ponemos un poquito de sal. Música Y encima colocamos los trozos de tomate seco y el aceite que haya salido de cuando lo estemos cortando. Música Tapamos nuestra olla, ponemos a temperatura alta y 3 horas después, este es el resultado. Música Pero aún no hemos terminado. Música Música Y ahora lo colocaremos encima de nuestras rodajas de patatas y nuestros tomates secos. Música Exprimimos el zumo del limón por encima para darle un poco más de sabor. Música Tapamos de nuevo y otra vez a temperatura alta. Después de una hora, este es el resultado. Música Una receta súper sencilla de hacer, pero a la vez con un sabor diferente y muy delicioso. Música Esta misma receta podéis hacerla con un mercado diferente. Música Salmón, bacalao, lumina, dorada. Música Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información. Música 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 Música